¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Toys on the Go! Si te gusta este vídeo no olvides dar manitas arriba y compártelo con tus amigos. ¡Ah! Y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos todos los días. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidas a Toys on the Go! ¿Queréis oír un cuento de Navidad súper chulo? ¡Empezamos! ¡Hola! Veo que no has echado tu carta a Papá Noel. Sí, ya sabes que no creo en la Navidad. ¡Mándala! Nunca se sabe. Vale, voy a mandarla. ¡Vengo ahora! ¡No tardes! ¡Aquí me quedo! Por cierto chicos, al final del vídeo hay saludos. Si estás esperando saludos, mira el vídeo hasta el final. ¡Me encanta este parque! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Qué tarde se me ha hecho! ¡Y encima he perdido la carta a Papá Noel! ¡Me tengo que dar prisa! ¡Uf! ¡Qué tarde! ¡Ya están todos durmiendo! ¡Yo me voy a la cama! ¡Qué sueño! ¿Y esa luz? ¡Voy a ver! ¡Alucinante! ¡Es un tren! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¡Ahí va! ¡Tú eres un duende! Algo así. ¡Súbete al tren que tenemos prisa! ¡Pero ¿a dónde vamos? ¡Hola! ¿Tú sabes por qué estamos aquí? ¡Ni idea! ¡Agarraos chicos! ¡Allá vamos! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a la casa de Papá Noel! ¡Sí, claro! ¡Y yo me lo creo! ¡Por esta puerta, por favor! ¡Menuda sorpresa se van a llevar! ¡Venga! ¡Vamos a ver si vemos a Papá Noel! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Me encargo de arreglar los juguetes! ¡Esto es muy raro! ¡Vamos a seguir investigando! ¡Una máquina de hacer juguetes! ¡Eso es! ¡Hacemos los juguetes para todos los niños del mundo! ¡Esto no puede ser! ¡Yo antes pensaba como tú! ¡Pero creo que es verdad! ¡Y Papá Noel! ¡Ven conmigo! ¡Eo! ¡Papá Noel! ¡Hola chicos! ¡Así que usted es Papá Noel, ¿no? ¡Eso es! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Pues no me lo acabo de creer! ¡Hola chicos! ¡Hola señora! ¡Vaya llaves más grandes! ¡Eso! ¿Para qué sirven esas llaves? ¡Son unas llaves mágicas! ¡Sirven para abrir el corazón de los niños que no creen en la Navidad! Bueno chicos, yo me tengo que ir ¡Es noche buena! ¡Y tengo mucho trabajo que hacer! ¡Jojojo! ¡Vamos Rudolph! ¡A repartir regalos! ¡Espera Papá Noel! ¡Tengo un montón de preguntas! ¡Vaya sueño que he tenido! ¡Jejeje! ¡Eh! ¿La carta de Papá Noel? ¡Si la perdí ayer! Bueno, me voy fuera ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué no abres tus regalos? ¡Voy! ¿Te gustan? Pero... No entiendo nada ¡Es una llave mágica! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ahora sí que creo que lo entiendo todo! ¡Hola de nuevo chicos! ¡Llega el momento de los saludos! ¡Jejeje! Un saludo super grande de Lorena Marlaz para sus sobrinos Rubén, Alan, Valeria, Ingrid, Saray y un montón de ánimos para Ángel de Jesús Un super saludo para Sacris0318 y otro para su hermana Mafe ¡Muchas gracias por verme y ser mi fan! Un saludo gigante para Emilio Arturo, Enríquez Gacitúa, de 3 añitos de parte de Evelyn Gacitúa ¡Genial que te gusten mis vídeos! ¡A Felipe Joven, de parte de su hermana, un saludito con mucho cariño! ¡Y a Jacqueline, de 3 añitos, de parte de su mamá, Jessy Arellano! ¡Un saludo super, super navideño! ¡Qué genial que te encanten mis vídeos! Si quieres que te salude, suscríbete y déjame un mensaje en cualquiera de los vídeos del canal ¡Me los leo todos! Y todos los días busca Toys on the Go en Youtube para encontrar mis últimos vídeos Aquí tienes otros vídeos que te pueden gustar y puedes suscribirte para ver más vídeos de Toys on the Go todos los días ¡Adiós amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!